De Latino, Latino Hay pocas cosas que hacen sentir feliz y plena a una madre que es saber que está alimentando, protegiendo y dando amor a sus hijos con su propio cuerpo. Esta semana se celebra el Día Mundial de la Lactancia Materna. Hoy nos acompaña María Gutiérrez del Departamento de Salud del Condado Collier y nos habla acerca de esta importante fecha que es esta semana. Por supuesto, no podíamos faltar de que esté presente para que nos comente con respecto a esta festividad. Bienvenida. Sí, gracias. Este evento se lleva cada año alrededor del mundo. Podemos nombrar que la asociación encargada de este evento es la Alianza Mundial en pro de la leche materna. Se firmó en el año 1990 para poder llevarlo cada año. Es muy interesante porque, por ejemplo, nosotros aquí en el condado, pues lo celebramos en nuestros departamentos. Es típicamente del primero al siete de agosto, pero en otros países se celebra en cualquier otro mes, incluso aquí en el país. Es que es una fecha súper importante, ya que al traer un hijo al mundo, vienen grandes festividades, entre esas el dar pecho. La bendición más grande de una madre es dar pecho. Cuéntenme, vámonos a hablar un poco de los beneficios que puede tener, en este caso, el bebé a la hora de amamantarla. Claro que sí. Uno de los beneficios muy importantes es de que empieza la comunicación entre madre e hijo. Es recomendable que se comience la alimentación las primeras 24 horas de vida y dentro de los beneficios también a largo plazo, prevención de infecciones de oído, problemas gastrointestinales, se puede prevenir el síndrome de muerte súbita también. O puede ser cualquier tipo de cáncer en los primeros cinco años de vida también. No solamente los niños son los que tienen beneficios, también tienen las madres sus beneficios. Correcto. Dentro de los beneficios para la madre podemos hablar, por ejemplo, prevención de cáncer de útero, cáncer de pecho. El útero se contrae más pronto a su normalidad. También si la madre continúa alimentando a su bebé a largo plazo. Ella se previene de problemas de hipertensión. Podemos nombrar también el colesterol o la diabetes. Interesante. Es importante que las madres tengan presente todos estos beneficios, tanto para ellas como para sus bebés. Pero, ¿qué hay de estos niños que, de las mamás que tienen poco tiempo, de que es primera vez que dan pecho? Cuenten, hay unas preguntas que son frecuentes, como por ejemplo, ¿qué cantidad diaria puede tomar el bebé pecho? Ok, bueno, en la primera semana de nacido el bebé no se le recomienda a mamá ponerle un horario al bebé, especialmente la primera semana, ya que su producción de leche está en aumento. En la mayoría de los casos, las madres quieren poner un horario, quieren poner un horario, pero es muy posible que no tengan éxito, típicamente dicen cada tres horas. ¿Y un niño necesitaría vitaminas? No, los niños no necesitan vitaminas, se habla mucho. ¿Ya con la leche materna es suficiente? Correcto, se considera que es suficiente, la academia de pediatría dice seis meses exclusivamente leche de pecho, no se necesita ningún otro suplemento, por ejemplo, no agua, no vitaminas, a menos que el médico así lo prescriba. Bueno, esto es una información muy interesante y gracias por compartirla con nosotros. A todas las mamás primerizas que están dando pecho, ya tienen varios tips para que puedan mantenerlo presente, ya que están en la etapa más hermosa de la vida, que es dar pecho y compartir, como se dice, es el contacto, el primer contacto directo que puede tener con sus hijos. Muchísimas gracias María Gutiérrez por compartir esta información con nosotros. Recuerde que esta entrevista estará disponible por medio de nuestro sitio en la red. Visite ahora mismo delatinos.tv, que siempre tiene recursos de interés para todos. Ahora conozcamos qué tiene Carlos para más adelante. Bueno, cuando regresemos luego de la pausa comercial aquí en Delatinos, roja, amarilla o blanca. ¿Cuál es el significado de las rosas? Hoy le decimos cuál es la perfecta para esa persona especial. Y a propósito del tema de la maternidad, el fin de semana en el Condado Collier, varias madres se reunieron para establecer un récord mundial y formar parte de esa actividad por parte de la vida de la mujer. Dar delatar a sus hijos. Ya regresamos con más.